Yo abrazó a ti, ay, porque cuando tú no hay nadie más Yo que cuando tú no, te igual a mí Digo que estaba aquí, yo no te olvido No te olvido, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides Yo no puedo dormir, me pregunto si ¿Qué estás feliz? Vamos a la chino No te olvides, no te olvides, no te olvides